Foto, es es mucho hablamos de compatibilidad con la pareja, de encontrar a una persona con la que podamos sentirnos cómodas y a la vez motivadas. Foto, es mucho hablamos de compatibilidad con la pareja, de encontrar a una persona con la que podamos sentirnos cómodas. Foto, consiste cada una y con cual te identificas más personalidad vigorosa. Las personas con esta personalidad sexual se caracterizan por tener una libido sexual muy alta y por sentirse muy cómodas con sus cuerpos y vidas íntimas. Es natural para ellas ser sensuales, coquetas y muy activas, aunque esto no quiere decir no tengan control sobre sí mismas, si cuando estás con alguien te enfocas 100% en la acción de él. Momento, entonces felicidades, tienes este tipo de personalidad, foto, es es personalidad reservada como su nombre lo indica, se refiere a aquellas personas que no toman la iniciativa nunca o casi nunca. Probablemente también posean rasgos de personalidad pasiva en otros ámbitos de su vida, pero no quiere decir que carezcan de intención o que no tengan la seguridad para disfrutar de una vida sexual plena. En realidad se trata de personas para quienes la sexualidad pasa a segundo plano, aunque tampoco quiere decir que no la disfruten. Personalidad ansiosa. Estas personas se definen por pensar demasiado las cosas y sentirse muy ansiosos ante la sola idea de que deberán compartir la cama con otra persona. Se puede decir que son aprensivos pues se quedan enganchados a detalles sin importancia, cuestionándose si serán lo suficientemente buenos o atractivos para la otra persona. También suelen ser temerosos de cometer errores o quedar en ridículo, por ejemplo al no poder controlar sus propios impulsos o reacciones del cuerpo, foto, es es personalidad dominante a diferencia de la introvertida, esta personalidad se define por siempre tomar la iniciativa. Los dominantes tienen muy claras sus necesidades y gustos, además de que consideran que la intimidad es tan importante como cualquier otro aspecto de su vida. Quienes poseen esta personalidad les gusta controlar la situación y marcar el ritmo del acto sexual o de la interacción con la persona de su interés personalidad sensual. Estas personas se enfocan más en el acto erótico que en el sexual, puede que se sientan satisfechos con sólo expresar cierto erotismo, consentir y provocar deseo. Esta parte provocativa es la que más les causa placer y no tanto el acto físico, las personas sensuales suelen serlo de dos formas, conscientemente e inconscientemente, los primeros disfrutan sabiendo que son sensuales o que son deseados, mientras que los segundos lo son sin siquiera darse cuenta de ello, situación que a veces puede traer pequeños problemas, personalidad, personalidad sexual, pareja e intimidad.